El diputado por el Movimiento del Socialismo, Edgar Montaño, se ha referido a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional e indicó que este fallo se hará respetar porque hay un pacto de por medio. Señaló que aquellas autoridades que también sean candidatos deben cumplir sus ocho horas de trabajo y luego realizar sus campañas por las noches. Por lo tanto, este fallo con seguridad se va a hacer respetar porque hay un pacto de por medio. En ese entendido, ninguno de los candidatos ya tiene que renunciar. Estoy hablando del senador Ortiz, del señor Félix Paxi y de los diputados y senadores que van a ir con toda seguridad a repostularse. ¿Ahora esto va a variar lista en los partidos políticos, tanto en la oposición del socialismo o no? Bueno, ustedes saben, la población sabe que en el Movimiento del Socialismo normalmente se renueva el 90% de las autoridades en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso no es novedad. Pero con toda seguridad le va a dar y le va a potenciar a la oposición. Ellos sabrán cómo van a realizar estas listas, pero yo quiero decir, el señor Carlos Mesa dijo claramente que iba a postular a sus primeros senadores a las mujeres. Y entre ellos está la señora Eva, de senadora de Pando, también de los Verdes Oscuros. Han hecho una alianza y no era por nada, digo yo, que mandó a esta senadora a Estados Unidos una carta para que se entrometa en temas internos de los bolivianos. Contrataron además de eso a una consultora internacional, Dark Horse, para que puedan desestabilizar el Tribunal Supremo Electoral. Y eso hicimos la denuncia correspondiente. Entonces, al haber aparecido los 10 millones de dólares para su campaña, con seguridad desde arriba están digitando para que la senadora Eva pueda ir como primera candidata por ese departamento. Diputado, ahora con esta nueva determinación, ¿cuándo se va a saber que una persona que ha sido electa o que es autoridad y que al mismo tiempo sea candidato esté haciendo campaña o haciendo gestión? Bueno, la normativa es clara. Son ocho horas de trabajo. Las ocho horas de trabajo tienen que estar evidentemente trabajando en la institución donde le corresponda al funcionario público, este sea senador o diputado. Y esas ocho horas de trabajo, después de que pasen ello, con seguridad puede hacer su actividad proselitista de campaña, etcétera, etcétera. Es decir, estamos separando el día con la noche. En la noche se puede aprovechar para hacer todo este tipo de actividades en el tema de campaña. El diputado Luis Felipe Odirado ha indicado que el Tribunal Constitucional Plurinacional juega al sol de su jefe, Evo Morales, ya que saca una sentencia para que las autoridades también sean candidatos sin tener que renunciar. Señaló que esta sentencia solo juega a beneficiar a Evo Morales y todas las autoridades para que utilicen la plata de todos. Solamente en Bolivia se ve a un candidato a presidente y al mismo tiempo es presidente. O sea que usa toda la plata del Estado para hacer campaña política. Eso es discriminatorio contra los otros candidatos. Y hoy en día vemos un Tribunal Supremo, un Tribunal Constitucional que juega al son del patrón, al son del jefe. Porque como tiene muchas críticas en este hecho y se ve antidemocrático a nivel internacional, el Tribunal ha sacado una sentencia habilitando a todos los que son autoridades en el país para que puedan ser candidatos y al mismo tiempo autoridades. Me parece un error, un retroceso en lo que es el tema de justicia y el tema de equidad en el país. Porque el artículo no solamente beneficia a los que son autoridades, sino beneficia también a los que son alcaldes, a los que son gobernadores, a los que son concejales. Pueden ser autoridad al mismo tiempo y ahora pueden ser candidatos para otra cosa al mismo tiempo. Porque esta sentencia anula el parálogo de los fuertes del artículo donde se anula este tema de que se tiene que renunciar antes para poder ser candidato. Ahora, ¿por qué hizo un retroceso? ¿No es favorable quizás para los candidatos y también que son funcionarios públicos? Por supuesto, es un retroceso porque E.O. Morales maneja toda la plata de todos los bolivianos, al mismo tiempo es presidente y al mismo tiempo es candidato. Tiene 81 millones para manejarlo con la prensa. ¿No es igualdad de oportunidades en todo caso esta sentencia? No, esta sentencia está jugando a beneficiar al candidato a presidente momentáneamente, pero sí va a beneficiar a todas las autoridades. O sea que siendo gobernador te podés venir de candidato alcalde de Santa Cruz y vas a seguir siendo gobernador utilizando la plata de todos los bolivianos. Al mismo tiempo, si sos alcalde de un municipio, podés ser candidato a gobernador y aparte vas manejando toda la plata de tu municipio. Entonces, ¿qué está pasando? El N. Capobianco indica que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional permite candidatear a autoridades electas sin tener que denunciar a su cargo. Indica que esto no lava la cara al Tribunal Constitucional. El peor error de este tribunal es haber ido en contra del voto de los bolivianos donde dijeron no el 21 de febrero y haber permitido la postulación de los candidatos inconstitucionales e ilegales como Evo Morales y Álvaro García Linera. Mire, este fallo de ninguna manera lava la cara al Tribunal Constitucional. Yo creo que el peor error del Tribunal Constitucional es haber ido en contra del voto de los bolivianos que dijimos no el 21 de febrero y haber permitido la postulación de los candidatos inconstitucionales y legales como son Evo Morales y Álvaro García Linera. Este fallo que ha emitido el Tribunal Constitucional está restituyendo el derecho de muchos bolivianos que estaban siendo vulnerados en la Constitución Política del Estado. Hay un principio establecido en la misma Constitución que es la igualdad de todos los bolivianos. Esto estuvo mal siempre en la Constitución Política del Estado desde el inicio. Había muchos bolivianos perjudicados y solamente dos beneficiados. Es la misma protesta que hacemos ahora. Seguimos diciendo que no puede ser que hayan dos candidatos que vayan en contra del voto de millones de bolivianos que dijimos no el 21 de febrero. Es por eso que nosotros creemos y consideramos que este fallo de ninguna manera lava la cara al Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Qué creo yo? Que la norma debería ser para todos o para ninguno. En un determinado momento la Constitución Política del Estado estableció que solamente dos personas podían seguir en sus cargos. El presidente y el vicepresidente en desmedro de muchos otros que eran candidatos. No solamente por estas elecciones, sino por las elecciones que vendrán y por muchas otras que pasaron anteriormente. Entonces esta norma era totalmente contraria a la misma Constitución que establece un principio de igualdad. ¿Qué dice la Constitución? Que todos los bolivianos somos iguales ante la ley. Sin embargo, este principio no estaba siendo respetado en ese artículo de la misma Constitución Política del Estado. Claro, por eso le decía, hay un principio de igualdad que está siendo restituido en este fallo del Tribunal Constitucional y hay que hacer una diferencia. En el otro caso había un referéndum. Es un referéndum el que ha sido vulnerado, que es el caso del fallo del 21 de febrero. O sea, votamos los bolivianos, que es el principio más importante, democrático, es el voto de cada uno de los bolivianos y es el que está siendo vulnerado y está siendo burlado. En este otro caso, el Tribunal Constitucional está restituyendo una ilegalidad y una desigualdad que existía en la Constitución Política del Estado.